¡Vamos! ¡No, mamá! Tú y el perro no me dejaron dormir. ¡Oye, el perro, pero qué! ¡El perro! ¡No me grites! ¡No te estás gritando, manita! ¡No te estás gritando, Pini! ¡No me grites! ¡No te, no! ¡No me grites! ¡No, manita! ¡No te sientas! ¡No, manita! ¡No, manita! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Te estoy hablando! ¡Perdóname, no! ¡Ya, pues perdone! ¡Ya vete, manita! ¡Se te va a hacer tarde! ¡Ya se hizo! ¡Pues ándele, manita! ¡Échame la bendición! ¡Que Dios la ayude! ¡Que Dios la ayude! ¡Nos vemos! ¡Va a ese derecho, eh! ¡Oye, aguas con las ratas, eh! ¡¿Dónde están?! ¡Las de atrás! ¡Ay! ¡A tres! ¡Los que se roban a los perros, hombre! ¡No se vayan a robar al fin! ¡¿Qué tiene que ver la ratas con los perros?! ¡¿Qué tiene que ver la ratas con los perros?! ¡¿Qué tiene que ver la ratas con los perros?! ¡¿Qué tiene que ver la ratas con los perros?! ¡¿Eh?! ¡No, manita! ¡¿Qué tiene que ver?! ¡No me entiendes! ¡Vámonos respetando! ¡Ah! ¡Mirlo! ¡Eso era el mío! ¡No es cierto, no! ¡Me lo estás robando! ¡No! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso yo lo traía! ¡¿Qué?! ¡¿Trayas qué?! ¡¿Trayas qué?! ¡¿Trayas qué?! ¡Pero este peleonero! ¡Ah! ¡Vámonos respetando! ¡Mira! ¡Porque soy menor de edad que usted! ¡Ay! ¡Me lo lloro mucho, manita! ¡Bueno, bloda! ¡También te quiero! ¿Por qué me has... ¿Y por qué me pegas, pues? ¿Por qué? ¡Porque tú eres muy maldita conmigo! ¡Porque me ves chiquita y pobrecita! ¡No, manita! ¡Pero no le pido nada a nadie! ¡No, manita! ¡Ya ve! ¡Ya se enojó mi perro! ¡Dámela, bendición, pues! ¡Dámela! ¡Ay! ¡Nos vemos, eh! ¡No te la vas a tomar todo, ah! ¡No, te guardo! ¡Ándale! ¡Te guardo! ¡Arretito, vengo! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! ¡Piri! 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 ¡Piri!